Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Vamos a arrancar con un tema fuerte. En Mar del Plata hubo un crimen de una persona muy conocida, luego siguió un suicidio y muchísimo misterio alrededor de este caso. El dueño de la conocidísima cadena Manolo, que todos conocen, que tiene su origen en Mar del Plata, fue asesinado a balazos por su ex-suegro, justamente en el edificio donde habitaba y que también le pertenecía. Lo cierto es que hay muchísimo misterio alrededor de las causas, por las cuales el ex-suegro habría querido asesinar a este hombre. El ex-suegro tiene más o menos 80 años, Santurian, que es la persona asesinada, el empresario tenía 60 años, y el hombre, bueno, la verdad es que no se sabe mucho de las razones, ¿no? Quedó filmado en el registro de las cámaras del garage, que sí fue él el autor del crimen. Exactamente, el fiscal que está investigando la causa y que ya ha hecho algunas declaraciones se llama Alejandro Pellegrinelli, y lo que cuenta Alejandro es lo poquito que se sabe hasta ahora, que esta persona, García, que es quien se presume es el asesino que luego se termina suicidando, el ex-suegro de la víctima, lo esperó en su auto de color blanco, de una marca francesa, en el estacionamiento del edificio. El edificio había sido construido por la empresa constructora de la víctima, porque no solamente era dueño de Manolo, era además el encargado del local que tiene Manolo en Miami, sino que además se dedicaba al rubro inmobiliario. Había construido ese edificio, que es un edificio muy lujoso del barrio de La Perla. Bueno, efectivamente, García, el victimario, el asesino, lo esperó con la puerta abierta de su auto de marca francesa, de color blanco, y cuando apareció Santurian, el empresario asesinado, de 60 años, como decías vos, para subirse a su auto, un auto de alta gama, directamente le disparó, sin mediar palabra, lo terminó ejecutando. Según el fiscal cuenta, son entre 4 y 5 balazos. Hay uno que le impacta en el tórax, que es el que más daño le hace, el que le termina quitando la vida. Y luego, si bien esa parte no está filmada, como decías vos, hay partes que sí están grabadas y partes que no, todo indica que este empresario de apellido García, perdón, que el suegro del empresario de apellido García, se termina suicidando porque su cuerpo aparece con un tiro en la 100 y su arma en la mano derecha, en una escena típica de suicidio. Vos decías las causas, la principal, la más firme, es que como Santurian se había separado de la hija de García, había una relación ahí muy conflictiva, y que de hecho García, el asesino, que vivía en ese edificio, ya tenía lista la mudanza hacia otro domicilio, que no tuviera nada que ver con el hombre asesinado, para cortar definitivamente ese vínculo que venía siendo muy traumático. Estamos en Mar del Plata con Samuel Zamorano, el periodista y nos va a estar asistiendo en la cobertura de este caso. ¿Cómo estás, Samuel? Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el corazón del barrio La Perla, en Mar del Plata, en la avenida Libertad y Salta, en la puerta justamente de este edificio Bogos II, en donde esta mañana se produjo el hecho que conmocionó a Mar del Plata y a gran parte del país por la noticia, por el tamaño de esta noticia, del asesinato de uno de los dueños de la conocida cadena de restaurantes Manolo, por parte de su ex-suegrio. Por parte de su ex-suegrio. Santurian es la víctima y García, su ex-suegrio, la víctima tiene 63 años y quien ejecutó los disparos, que luego se suicidó, tiene 70. Esto fue lo que sucedió esta mañana. 60 años, es más joven. Había trascendido que tenía... Hay dos informaciones, Mariana. Hay varios que era más grande. Hay algunos que hablan de eso. Hay poca diferencia de edad, digo, entre el ex-suegrio y no la pareja de su hija. Están las dos informaciones. Se habla de que Santurian podía tener 60, otros medios decían 63, y algunos medios estaban informando 80 años, como decías vos, del victimario del asesino, y otros decían 70. Ya se va a terminar de confirmar esta tarde. Es llamativo a la poca diferencia de edad, ¿no es cierto?, entre el padre de esta mujer, que fue la esposa de Santurian. ¿Qué se sabe, qué hipótesis se está manejando Samuel hasta ahora de por qué este hombre habría asesinado a su ex-suegrio? El móvil del crimen todavía es una incógnita. Esto es lo que ha revelado el fiscal Alejandro Pellegrinelli hasta el momento. No se sabe exactamente el por qué de este hecho. Hipótesis. Hay tantas como periodistas y como allegados hay en esta zona, en el barrio de La Perla. Se habla de cuestiones familiares, que podrían haber sido también cuestiones de dinero, al tratarse de empresarios que manejan mucho, pero mucho dinero, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Es sabido el tema de la cadena de restaurantes, pero también la actividad inmobiliaria de Santurian, que ha construido su empresa, este edificio, en donde finalmente perdió la vida por parte de su ex-suegro. También están construyendo esta empresa de Santurian, un edificio en la zona norte de Mar del Plata, en Avenida Constitución, en cuya planta baja también va a funcionar otro local de la empresa Manolo. Así que estos son los costados de este empresario que ha sido asesinado esta mañana en este lugar que estamos viviendo. Se habla, Samuel, de tres edificios ya construidos. Uno de ellos es Bogos II, que es justamente donde estás parado vos, que tiene el mayor valor inmobiliario de Mar del Plata, pese a no ser un edificio con vista al mar. También es un dato importante, o sea, es una construcción sobredimensionada en cuanto a su calidad, a un barrio que no es el más cotizado por hoy de Mar del Plata y tampoco con vista al mar. Lo que a mí me dan como información extraoficial, que obviamente hay que corroborar, pero es que la industria de la familia, principalmente Santurian, no tiene que ver solamente con la gastronomía ni con el emprendimiento, sino con el préstamo de dinero. Es por eso que en algún momento hubo algunas personas que les dio mucha curiosidad que una cadena tan grande como Manolo trabaje solamente en efectivo, hasta que recién el año pasado la AFIP los intimó a que tuvieran justamente dispositivos electrónicos para poder cobrar y para poder corroborar justamente la facturación que tiene una cadena tan importante. Por otro lado, también está... Tiene 200 empleados, 200 empleados. Es impresionante. Y la separación es un detonante en esta historia para analizar, no para darlo como certeza, porque en esa supuesta división que este hombre viene desde Miami, donde vivía 7 meses al año, viene para hacer esa división de bienes, se encuentra este hombre de 80, aparentemente Miguel Ángel García, con que había diferencias importantísimas en los números que le iban a quedar a su hija. Esa es una de las hipótesis. Entonces, esta hija de él, que estaba casada con Santurian, vive en Miami, ¿no es cierto? Sí, porque Santurian, justamente como es quien... Vivía gran parte del año... Exactamente, gerencia la parte de Miami, el negocio, prácticamente vive ahí. Prácticamente vive ahí, viene poco a la Argentina. Profesor, ¿qué le dice la escena del crimen? Exacto. Pues, indudablemente, el victimario ha acechado a la víctima, la ha estado esperando, o sea que conocía, lo que hablamos un poquito de las actividades rutinarias, el otro día. Conocía exactamente cuáles eran los movimientos y horarios de la víctima, de hecho, tenían alguna suerte de no convivencia de contacto, pero sí se conocían uno a otro, y tenían frecuencia de trato, sí. Utilizó una pistola de calibre 40, que estaban indagando a ver si se encuentra declarada a nombre de él, pareciera que sí, después le vamos a pedir confirmación. Fue bastante certero en los disparos. Es que fueron muy próximos los disparos. Ejecutó cinco o seis disparos. Y te digo, Mariana, porque no te digo la cantidad exacta de disparos, porque aparentemente aparecieron menos vainas en el lugar que disparos de los que se ejecutaron. Porque a su vez falta el disparo que se autoproduce García. ¿Qué tipo de arma? Vos decías calibre 40, ¿es una tan foglio calibre 40? ¿Qué tipo de arma? ¿Es una arma accesible? ¿La puede tener cualquiera? ¿Vos sabés que el calibre 40, pese a que se ha dicho otra cosa, aparentemente de una información oficial, no es correcta? El calibre 40 prolifera acá en Argentina a partir de los años 90. Es un calibre preferido que utilizan mucho los tiradores y lamentablemente es el calibre preferido en los crímenes de narco-criminalidad, porque es un calibre que, donde prevalece más que la acción perforante del proyectil, prevalece la acción de Stopping Power. O sea, un proyectil, un calibre que golpea a la víctima y la derriba. Es lo que utilizaron en todos los casos donde los... Entonces es un arma con alto poder de daño. Lo utilizaban los sicarios en Colombia y eso tenemos mucha rapidez para importarlo. Eso es interesante también. Los sicarios aquí, los hechos de narcocriminalidad que tuvimos especialmente con algunos residentes extranjeros, colombianos, por ejemplo, aquí, se utilizó la pistola, pistolas o calibre de tipo 40. Luego, lo que tenemos es un suicidio que se precipita. Eso no está planificado en general en los casos que hemos tenido donde la víctima del mentado suicidio ha tenido sobrevida. Y paso a explicar de qué hablo. Los suicidios en general van acompañados de un proceso. No son agudos, son crónicos, ¿verdad? Generalmente van acompañados de procesos depresivos. ¿Cuál es un suicidio agudo para que se comprenda a qué me refiero? Todos han visto la película Titanic, han visto el suicidio del primer oficial, del oficial Marduk del Titanic, que cuando está percibiendo lo que aparentemente ocurre, recibe rápidamente una culpa y se autoelimina. Eso es un suicidio agudo. Yo pienso que estamos asistiendo a un nuevo ejemplo si el fiscal está investigando una hipótesis suicida de acuerdo al escenario que tiene. No nos olvidemos que se le están haciendo ya en la morgue los levantamientos de residuos. Pero se descarta que haya participado un tercero. O sea, como que es un crimen resuelto en algún punto. Se sabe y está registrado en las cámaras que quien ejerció los disparos fue este hombre. Claro, pero no está registrada la última secuencia que es la muerte de García. Entonces esto es lo que estaría esperando el fiscal que le confirmen los peritos. La autopsia comienza ahora. Las dos autopsias comienzan ahora y se comienza a confirmar o desvirtuar esta información. Una verdadera tragedia. Muchísimas gracias, Samuel. Vamos a volver con vos. Si hay más información allí en Mar del Plata. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Samuel Zamorano allí desde Mar del Plata cubriendo este caso que ha generado muchísimas sorpresas. Es una persona súper conocida, sobre todo en Mar del Plata. Pero bueno, todos conocemos el local Manolo, ¿no es cierto? Ya tendremos más información cuando se conozcan los resultados de la autopsia. Bueno, vamos a hablar un poquito de los jubilados. La Corte Suprema de Justicia falló esta mañana en contra del ANSES, en la causa del jubilado Luis Blanco. Se considera un fallo que es absolutamente importante para los jubilados, ya que declara inconstitucional el índice con el que se venía calculando hasta ahora los haberes iniciales. Es muy complicado de explicar esto y de comprender también. Por eso vamos a tratar de llevarlo a un lenguaje fácil para que todos los abuelos que nos están mirando puedan entender qué es lo que cambia a partir de este momento. ¿Qué es este nuevo indicador? ¿Cuál va a ser el indicador? ¿Y para qué sirve? ¿A quiénes afecta? Más de 150.000 abuelos se pueden ver su jubilación repercutida, ¿no es cierto? Con esto a favor de ellos. Exactamente. Naturalmente esto es un fallo que perjudica a las arcas del ANSES, pero beneficia a los jubilados porque lo que dijo la Corte es que debe utilizarse la fórmula más beneficiosa para los jubilados hasta que, y esto es muy importante, hasta que el Congreso legisle al respecto. Es decir, es un fallo hasta que el Congreso se haga cargo de lo que tiene que hacer. Digo los nombres solamente a título informativo, después lo explicará seguramente mejor la gente que está en el móvil. Sí, la tenemos a Mirta Tundis, ahora mismo desde el Congreso, para explicarnos bien todo esto. Se va a empezar a utilizar el ISBIC. El ISBIC es el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción. Esto, como dice su nombre, es un índice que trata de equiparar la jubilación a los movimientos salariales promedio de la industria y la construcción. Lo que estaba antes era otro índice que se llamaba el RIPTE, que contenía otros elementos. Fue muy discutido este índice RIPTE, ¿te acordás en su momento? Claro. Cuando se debatió la reforma previsional, qué integraba, qué no integraba, si estaba integrada la inflación, si no estaba integrada la inflación, si estaba integrado el tema de salarios, si estaba integrada la recaudación en la República Argentina, naturalmente ahora la recaudación va a caer, porque al caer la actividad, cae la recaudación, y eso hacía que fuera inferior el cálculo de lo que podían recibir los jubilados. Y la diferencia es más del doble, Diego. Exacto. En algunos casos puede llegar hasta más del doble. No en todos, para que tampoco piensen todos los jubilados que van a cobrar más el doble, pero en algunos casos es muy beneficioso. El gobierno todavía está calculando cuánto le cuesta esta decisión de la Corte y qué va a hacer en el Congreso, porque ahora tiene el gobierno que tomar la iniciativa y proponer un proyecto que se rediscuta en el Congreso. Y si lo patea para el 2020, porque era la otra opción del gobierno, era patearlo al 2020 para que el próximo gobierno se haga cargo de pagar esta indemnización. Vamos a tratar de pasar en limpio todo esto y que entendamos de qué se trata este fallo. Vamos al Congreso, allí está Martín Candalac junto a Mirta Tundis. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Diputada y Presidenta de la Comisión de Personas Mayores. Encantada de tenerte, Mirta, en este día tan importante y con muchas ganas y expectativas de que nos hagas entender, porque es muy complicado. Uno lee, me imagino, para los abuelos que están mirando, y no entiende a quiénes afectas, a quiénes no, y en qué cambian sus saberes y en el caso de los que tienen también judicializados sus saberes. Contame un poco. Sí, Mariana, bueno, agradecida que siempre me compartas en tu programa esta posibilidad de hablar con los jubilados. La verdad que este es un fallo individual. Siempre hay que aclarar para que los jubilados no se generen expectativas que sale un fallo y le van a mejorar los saberes. Es exclusivamente para Blanco Lucio, que reclamó por una vera inicial, que estaba mal liquidado, y que ANSES pretendió cambiarle las reglas del juego aplicando un índice más bajo. Bien lo explicaba Diego Lauco hace un ratito, los dos índices, el ISBI, que es de los sueldos básicos de la industria y la construcción, que para que ustedes entiendan la diferencia, ese índice representa un aumento del 435%. El que está aplicando el gobierno a partir de la ley de reparación histórica es el RIPTE, que es las remuneraciones de los trabajadores estables. ¿Y esto cuánto significa? Un 178%, casi tres veces menos. Esta es la gran realidad y la gran discusión. ¿Por qué lo cambió el gobierno? Recordemos que a partir de la ley de reparación histórica en el año 2016, a través del artículo 5º de la ley de reparación histórica, había que reconocerles a creencia, o había que reconocer el reajuste que le iban a hacer los jubilados. Utilizaron tres fallos, para vieja ley, Badaro y Sánchez, y para nueva ley, el fallo de LIF. Precisamente el fallo de LIF tenía el índice del ISBI, el mayor. ¿Qué dice el gobierno? No, vamos a aplicar el RIPTE, que es más bajo. Y esto es lo que generó preocupación, porque cuando vio que los jubilados no empezaron a aceptar la reparación histórica, porque sus abogados le decían miren, no, lo que le ofrecen es tres veces menos o dos veces menos de lo que va a sacar por el juicio, continuemos con el juicio que hizo el gobierno. Empezó a apelar todos los fallos o las causas judiciales. ¿Y qué es lo que planteaba? Que realmente no correspondía, que tenían que aplicar el RIPTE en lugar del ISBI. Y esto es lo que hoy se resolvió. ¿Y qué dijo la Corte? Que la resolución 56 del ANSES, donde habían modificado, no solamente a los que le habían ofrecido deuda, sino a todos los que se tenían que jubilar a partir de la vera inicial, aplicar este RIPTE, que es un valor inferior. Bueno, una resolución 56, ¿qué dijo la Corte? La declaramos inconstitucional. Por eso es tan importante, no solamente para los que están en causas judiciales, sino para aquellos que se tengan que jubilar, ¿cuál va a ser el índice que le van a aplicar? Es una buena noticia entonces, Mirta. Digo, entre tantas malas noticias que muchas veces hay, que los jubilados no llegan a cubrir el 25% de su propia canasta, esto es por lo menos un buen antecedente. Es un buen antecedente, pero no quiero generar expectativa de que todos los jubilados van a ir a cobrar. Porque, claro, porque en verdad, Blanco va a cobrar, pero obvio, dentro de un año, un año y medio, porque ese expediente tiene que ir a ANSES. Mirta, ¿quiénes más podrían beneficiarse? Porque esto, bueno, sin duda, siento un precedente. Los juicios. Todos los que tengan causas judiciales. Los juicios que están en curso. Claro, porque si Blanco hubiese salido con el fallo que pretendía el gobierno, todos el resto, los casi 200.000 juicios que rondan en las distintas instancias, si hubiesen caído, si hubiesen caído en el sentido de que el ofrecimiento del gobierno por la reparación histórica es lo mismo que lo que le iba a dar un juicio. De esta manera, no, porque ya hay un precedente, hay 11.000 dentro de la Corte Suprema que tienen que ir saliendo a medida que sean tratados, otros más de 150.000 en las distintas instancias, que insisto, hay un precedente, no se va a contradecir la Corte. Lo bueno es que la Corte lo que insta al Congreso a tratar un proyecto de ley que establezca, al igual cuando fue de Badaro, cuál es el índice a aplicar a aquellas personas que se tengan que jubilar. ¿Cómo ves esa discusión? ¿Cómo ves ese proyecto? Y obviamente yo estoy pidiendo, pedí un apartamiento del sistema recién, del reglamento para poder pedir el tratamiento de un proyecto de resolución que estoy presentando, pero obviamente no había quórum, no se pudo pedir, vamos a esperar a que haya más diputados sentados en la banca porque hay que aprobarlo. Yo en el proyecto estoy pidiendo el tratamiento en forma inmediata de este nuevo índice para establecer de qué manera se tienen que liquidar las nuevas jubilaciones, porque si no hay que esperar al año próximo. Claro, porque pensaban lo que fue la agenda propuesta por el gobierno para Extraordinarias, obviamente esto no figura, y pienso también que el año próximo es electoral, entonces eso calculo que dificulta el debate de cuestiones ríspidas, sobre todo en materia presupuestaria. Y con el agravante que la Comisión de Previsión durante todo el transcurso de este año no se reunió ni una sola vez, por eso es que estamos pidiendo a través de un proyecto de resolución, que no es un proyecto de ley, que allí sí no se puede tratar en el recinto, el tratamiento en forma inmediata, no esperar al año próximo. Establezcamos las pautas de qué índice se va a aplicar dentro, porque en el mientras tanto la Corte dice hasta que no salga el índice que se aplique el fallo de blanco, pero esto es muy tedioso, lo bueno sería que exista una ley que establezca las reglas de juego y cómo se tiene que jubilar una persona. No hay tantos juicios en estos últimos años, porque medianamente van sacando haberes cercanos a lo que le corresponde. El problema es que los jubilados, aquellos que se jubilan con 30 años, el haber que sacan es un 45% de ese sueldo. Si a esto vos le estás aplicando un índice que le rebaja el haber jubilatorio, lo estás perjudicando. Más aún este año que fueron los grandes perdedores. Sí, Pablo. Mirta, ¿cómo estás? Ahora, para ser muy preciso con la gente que está escuchando, el Congreso hoy no tendría número para tratarlo el año que viene, seguramente, porque no creo que cambiemos con este número lo afronte. Con lo cual, en el transcurso del año que viene, con este fallo, serían solo los 11.700 casos. Digo, para que haya un montón de gente que no se ilusione con que empiece a mirar el recibo y piense que le va a venir en lo inmediato una mejora. No, por eso aclaré, el fallo es blanco, blanco va a cobrar dentro de un año, un año y medio, y a medida que vayan saliendo los 11.000 causas que están en la justicia, les tocará el turno de pago de sentencia. Lo que yo digo del tratamiento en el Congreso es lo que pide la Corte para los nuevos, para el haber inicial, o sea, aquellos que se van a jubilar de ahora en más, como declara inconstitucional la resolución por la cual ANSES establece qué tipo de índice hay que aplicar a los haberes iniciales, que es el RIPTE, el Congreso tiene que dictar una norma, tiene que dictar una ley. Esto alcanzaría a todos aquellos que se vayan a jubilar una vez que se apruebe dentro del Congreso. Los fallos van por una vía. La ley que se está pidiendo, la Corte, que se dicte una ley para establecer el índice, para actualizar los sueldos y determinar el haber inicial es otra cosa que está dentro del mismo fallo y que si este año no intentamos tratarlo en estas extraordinarias que está hasta el 28 de diciembre, el año que viene, como bien decían ustedes, va a ser un tanto difícil. Si este año la Comisión de Previsión no se reunió ni una sola vez, imagínense en el año próximo que es electoral, mucho menos. Mientras tanto, quien pierde es el nuevo jubilado. Exactamente. Mirta, te hago una pregunta. Entre los que no tomaron la reparación histórica como se las proponían y los que hicieron juicio, digo, ¿queda mucha gente afuera que podría iniciar el juicio ahora aprovechando de que cualquier cosa que se reglamente ahora no es retroactiva? Y queda mucha gente afuera porque imagínense que hay casos en los cuales no les reconocieron deudas y quizás por ahí les generaría un aumento de 500 pesos o 1000 pesos, que por ahí son haberes bajos, pero que no tienen dinero para pagarle a un profesional. Recordemos que la gran mayoría que no inicia juicio es porque no tiene dinero, porque son los haberes más bajos. Los haberes altos todos se van a tirar a iniciar una acción judicial porque tienen recursos como para pagarle 2000, 3000 pesos a un profesional para iniciar un trámite. ¿Y por qué empujan siempre a los jubilados a eso, Mirta? ¿Por qué pasan los años, pasan las décadas? Yo me enfoco en que todos, hasta un chico que nos está viendo 18 años, si Dios quiere, va a ser jubilado algún día. ¿Por qué no se empujan siempre al juicio sabiendo que es una maraña de artículos, incisos que ni comprenden, gestiones, abogados que les sacan de antemano, que les piden consulta? ¿Por qué el gobierno no se pone un poquito más humano en este sentido? Y me acuerdo el otro caso de Horacio García Blanco, que murió con el dinero en el corralito y no se lo dieron para una operación allá por los 90. Digo, ¿por qué siempre vuelve esta imagen? Bueno, porque para todos los gobiernos, no es para este. Yo quiero ser equitativa, como fui comunicadora social y me sigo sintiendo comunicadora social. En realidad, todos los gobiernos han tomado que el jubilado es una carga, es un gasto, no le trae ningún tipo de producción. Lo que se olvida es que durante 30 o 40 años han trabajado, han aportado para pagarle a otros jubilados. El grave problema de ahora es que cada vez tenemos menos aportantes blanqueados. Hoy necesitamos 4 o 5 aportantes para poder pagarle a un jubilado más los impuestos que se recaudan y tenemos 1, 1, 20. Entonces es imposible, es cierto, que el sistema está desfinanciado, pero por la cantidad de empresas que van cerrando o el trabajo informal. Porque yo siempre pongo en ejemplo, no solamente el trabajo en negro, el trabajo precario informal, porque un monotributista que factura 16, 17 mil pesos paga 435 pesos de aporte jubilatorio, el resto es por impuestos. En cambio, una persona que aporta 15 mil o 17 mil pesos, su ponte 17 mil pesos en relación de dependencia, aporta 1.870 pesos. Bueno Mirta, pero el proyecto de este gobierno, digo, por lo que dicen públicamente desde el área de trabajo, es justamente generar un empleo cada vez más móvil, más irregular, más informal y por lo tanto desfinanciar aún más esas arcas. Digo, ¿cuál es la propuesta de ustedes? No, nosotros seguimos manteniendo obviamente el blanqueo de personal, beneficiar a las pequeñas y medianas empresas que tienen una presión tributaria muy alta, beneficiar a aquellas pequeñas y medianas empresas. Hablo de pequeñas y medianas empresas porque son las mayores dadoras de trabajo. Aquellas que tomen más empleados, beneficiarlos precisamente porque están blanqueando. Y todo esto es una rueda, yo no soy economista, pero desde cualquier lugar se entiende que si vos tenés trabajo vas a empezar a consumir, si tenés trabajo blanqueado, efectivo, vas a empezar a consumir. Si empezás a consumir, obviamente que esas pequeñas y medianas empresas que producen ese producto van a empezar a producir muchísimo más y van a tener que invertir en maquinarias, en personal y demás. Es toda una rueda, el consumo interno es lo que mueve la economía de un país. Y esto es lo que se ha detenido y no lo digo yo porque en los informes de cada uno de ustedes muchas veces uno escucha lo que han bajado las compras, que la situación económica no da. Yo dije que este año el gran perdedor fue el jubilado porque recordemos que hay 5 millones de jubilados que son pobres y nadie habla de eso, que cobran menos de 15.000, 16.000, 17.000 pesos. Y estamos hablando de pobreza, de los cuales 3 millones y medio ya están en la indigencia porque cobrar 9.000, 9.300, 9.500, no es un gran sueldo. Y han bajado la calidad de vida. Días pasado hablaba con un cardiólogo especialista muy importante y me decía que el promedio de vida en Argentina bajó a 73. Yo dije ¿por qué? Por la pobreza. No podemos entender que en nuestro país exista pobreza. Eso es lo que nos duele. Terrible. Muchísimas gracias, Mirta, por aclararnos todo esto y que ojalá sea un punto de partida positivo para cambiar la situación de muchos jubilados y también para cambiar la situación general de los jubilados, ¿no es cierto? Más allá de que esto afecta a solo aquellos que tienen juicios, ¿no? Causas en curso. Pero bueno, era importante explicar de qué se trata porque era bastante difícil la información como había surgido. Muchísimas gracias, Mirta. Te mando un beso enorme. No, a vos, Mariana. A todos. Muchas gracias. Estoy con un bebé y tengo un demente. Así dijo Vicky Zipolitakis cuando llamó al 911 pidiendo auxilio. Había tenido una fuerte discusión con su marido, Javier Naceli. Sí, recordemos que fue mamá hace muy poquitos días, ¿no? La semana pasada. Miércoles por la noche. Pedía auxilio, dijo que estaba en un cuarto, pero que estaba como loco y pidió ayuda y así la policía se acercó y se lo llevó al marido. ¿Qué clase de violencia fue la que sufrió? ¿Qué fue lo que pasó entre ellos que hizo que Vicky llamara al 911 en este estado de desesperación? Vamos a Nacho Juliano que está allí en un móvil en Recoleta. Adelante, Nacho. Buenas tardes. Estamos trabajando donde sucedió absolutamente todo esta madrugada. Estamos sobre la calle Marcelo T. de Alvear. Este de acá es el edificio. Vamos a acercarnos para que vean ustedes el interior. Hace instantes nada más estaba trabajando el encargado, el portero, que fue una de las personas que recibió a la policía cuando vinieron hasta aquí, hasta este lugar. Después del llamado al 911 de Vicky Zipolitakis, un llamado en el que dice que está con un demente y con un bebé, como vos bien lo decías, Mariana, denunciando violencia verbal. Esto es lo que dice en el llamado al 911 de Vicky Zipolitakis. Luego de este llamado llega la policía hasta el lugar y de manera tranquila, de manera civilizada, por así decirlo, sin siquiera ofrecer resistencia a su marido, padre de su hijo. Recién nacido hace algunos días nada más, Javier Naceli se retira, se retira acá del departamento y se va a un hotel que queda tan solo acá a la vuelta, a media cuadra prácticamente. De hecho, sigue alojado en este momento en este hotel Javier Naceli. Nos cuentan que no salió de su habitación, que pidió un almuerzo. Nos cuentan vecinos que también están alojados en este hotel, que sigue allí, que pidió comida hacia su habitación. Y Vicky Zipolitakis también sigue acá, Mariana. No vimos que se acerquen familiares, por lo menos su hermana, su hermano. Esa está acompañada de Leo, el amigo que lo acompaña a todos. El amigo. Que acá incluso ha venido muchas veces a acompañarla. Ese que estuvo en el casamiento. El amigo que estuvo presente. El amigo que estuvo presente. Pero en el momento en que ella llama al 911, Nacho, ¿estaba sola Vicky? O sea, estaba sola con él, con el marido. No había otra persona. Sí, este amigo es el que estuvo presente también en el parto. Ella lo transmitió, Mariana, por Instagram. Sí, sí, lo grabó todo. Eso hizo como un... Leo Furcádez. Bueno, sí, Leo Furcádez está desde anoche con ella. Anoche, no cuando ocurrió lo que pasó, sino que después, después de que llama al 911, y viene la policía, se ve que a la primera persona que ella llama es a Leo, porque se acercó al domicilio y está desde anoche con ella. Y ahora está acompañada por él, que dice que está un poco más tranquila. Sí. Pero bueno, obviamente preocupada por todo lo que pasó. Y llamó la atención la forma. Sí, que la primera persona sea a Leo, porque Leo es una suerte de personal blogger, es quien le maneja el Instagram a Salvador Uriel, el bebé que tiene solamente cinco días. Es una persona del entorno de Vicky. Sí, casi como hermanos son, ¿eh? Sí, pero... Mirá que el día que hicieron las fotos del baby shower, en su momento lo pone al nivel de la hermana. Pero llama la atención que no llame a su hermana, a su madre, a su padre, a Galo, incluso que es un asistente personal de Moria y que es un amigo intimísimo, a Yamil, a Yamil Ponce. Bueno, quizás no piso sentirse juzgada. No, sí, obviamente. Fue la opción que ella tomó, no es un juicio de valor, es parte de lo que le llama la atención a la gente de su entorno. Llama también la... Vemos que sale también gente de acá, del edificio, les decía, llama también la atención que hoy mañana, esta mañana temprano, vino dos veces la policía de la brigada de violencia de género, la policía de la ciudad, a hablar con Victoria Zipolitaki de manera protocolar, también como se hace en estos casos, y también para preguntarle nuevamente si quería hacer la denuncia, que no la hizo, solamente se quedó todo con el llamado 9-11. Tengo para leerles el parte policial para entender cómo fue el trabajo de la policía y cómo está esta situación en estos momentos. Se los leo. Dice, anoche se desplazó móvil a Marcelo T. Alvear y da la dirección por violencia de género. Arribado al lugar, se determinó que vive la señora Victoria Zipolitakis, quien le informó al personal policial que mantuvo una discusión, así dice el parte policial, una discusión con su pareja Javier Nacelli. Ella, por Vicky Zipolitakis, solicitó la presencia policial para que su pareja se retire de su domicilio. No quiso efectuar denuncia alguna, puesto que dio a luz hace 48 horas. Y luego continúa este parte, que por lo cual el personal policial acompañó de este lugar, de este departamento, al señor Nacelli hasta la salida de la vivienda. Igualmente, continúa el parte que se labró actuaciones de oficio caratuladas a averiguación de ilícito y da cuenta del juzgado en el que está en estos momentos esa carátula de averiguación de ilícito. Luego, da cuenta de lo que les mencionaba recién, que se acercó hasta aquí, hasta este lugar, Mariana, personal femenino de la Brigada de Violencia de Género de la Comuna 1, en donde Zipolitakis, en una oportunidad, ayer por la noche, mandó a decir a través del encargado de acá del edificio, el que les nombraba al comienzo del móvil, que agradecía la presencia de la policía, pero prefería descansar y no atender a nadie. Hoy temprano, también se acercó gente de la brigada y allí dijo que solamente fue un altercado y que no hacía la denuncia. Esa es la situación en estos momentos legales. Hasta ahora. Vamos a escuchar, perdóname, Pampito, vamos a escuchar el audio de Vicky cuando llama al 911, porque esos audios saben que quedan todos grabados y se dio a conocer, ¿no? Este es el momento en donde Vicky llamaba al 911 para que justamente vinieran a buscar a este demente. Así definió a su marido. Adelante. 911. Hola, si es placer una denuncia. Sí, ¿para capital? Sí, Marcelo T. Alvear, un ****** de tres. ¿Qué sucedió? Piso ocho A. Sí. Estoy con un bebé y tengo un demente. Quiero que se lo lleven. Que sea tu ex pareja, tu pareja que ha abierto. Por violencia verbal. Bien, ahí está notificando la denuncia. O es un loco. Quiero que se lo lleven, por favor. Bueno, notifico. Gracias. Marcelo T. Alvear, un ****** de piso ocho A. Ya fue notificado. Mirá que no anda el portero. ¿No anda el portero? Muchas gracias. No. ¿Puedes ver hacia la vía pública cuando venga el móvil? Eh, yo estoy en la pista de atrás, porque estoy con un bebé y no quiero que le llegue algún malestar a él. Bueno, está atenta a la sirena del móvil, entonces. Eh, no pueden subir, creo que está el portero abajo. Piso ocho A. ¿Es fácil ingreso? O sea, ¿dan y la puerta ya está abierta? Sí, ocho A. Perfecto. Bueno. Bueno, no te gracias. Bueno, se la escuchaba llorando, ¿no? Sí, pero también a la vez llamó la atención. Sí, pero también a la vez tranquila, Mariana. Tranquila, se la notaba serena a ella. Eh, antes de ese llamado, tengo entendido que hubo un llamado a su mamá. Y lo que decía Leo, como decía recién Pampito, ella ahora está muy tranquila en paz y no va a hacer la denuncia. Permitirá que no esté de acuerdo con vos, Luca, yo noté a una mujer asustada. Sí, yo, y angustiadísima. Angustiadísima. Sí, pero conociendo la Vicky, que es toda perborrágica. Quizás estamos acostumbrados al desborde de Vicky, que no es lo que se escucha en este audio. A mí me parece que justamente por eso impacta, porque no es la Vicky real. La Vicky del personaje. Yo hablé con alguien cercanísimo, alguien de su familia, y primero estaban absolutamente sorprendidos por la descripción de la situación. Lo que me decían es, Javier es un hombre tranquilo, ella siempre nos da las mejores referencias. Claro, la familia no ha convivido mucho con ellos, porque están viajando mucho, porque viven en Nueva York, en los Hamptons. Un poco en Buenos Aires. De hecho, el marido, cuando ella rompe bolsa, viene de urgencia, porque estaba programado que el parto fuera 15 días más tarde. ¿Para qué serlo con esto? Entonces me decían, la verdad, escucharla así, algunos querían darle una lectura de contexto de depresión postparto. Pero otros decían, ojo, habla de violencia verbal, no desatendamos las señales. Y esta es una Vicky desconocida para nosotros, no es la Vicky de la puesta en escena, de hacer el show off. Es una Vicky introspectiva, angustiada, alguna mención deprimida, no como diagnóstico. Viene una Vicky ya hace un tiempo más tranquila. Pero esto no es tranquilidad, no, claramente. Esto es una mujer... Pero no quiero marcar algo de... Aparte es que cualquier cosa que haga va a tener una repercusión. Naceli es una persona de negocios, es de un banco importante de abuela. Por eso se la notaba... O sea, es algo que va a tener un impacto y una consecuencia, no solamente en la pareja, sino también en la imagen de él. O sea, que es algo que debe haber pensado antes de hacer y debe haber estado segura de hacerlo. Por eso se la notaba tranquila, digamos, asustada, pero como bajando un cambio, como que no se lo contenida. Eso es. Yo a lo que me refiero es que en el llamado, en el llamado ella dice, muchas gracias, buenas noches, quiero denunciar. No es una persona desesperada que está al acecho de alguien que le está tumbando la puerta del cuarto. No, una parte clara de que es verbal la violencia. Sí, verbal, un detalle está en otro cuarto y que no quisiera cruzárselo, por favor, toque en timbre, está el portero. Un detalle que quiero marcar, que es lo que decía Marina recién, que el marido, Javier, viaja de urgencia cuando rompe bolsa. Nosotros, no sé si se acuerdan, que a mitad de año los encontramos en Nueva York y les hicimos una entrevista los dos juntos. En ese momento, la idea de la pareja era que Vicky tuviera a su hijo en Estados Unidos. Javier quería que lo tuvieran en Estados Unidos. De hecho, tenían el lugar, la clínica, una clínica en la que nos había contado Vicky, en la quinta avenida. Y después no sé qué pasó, que ella nunca estuvo convencida igual de tenerlo allá, pero no sé qué pasó, que ella decidió tenerlo acá. Y eso me parece que habla también de una diferencia entre lo que quería Vicky y lo que quería él. Ella es su momento de prioridad, ella, ¿no? Ella en ese momento me dijo que necesitaba tener a su círculo familiar cerca, a sus amigos más íntimos, y que también por las cuestiones laborales del marido pensaba que iba a estar muy sola allá. Porque no sabía si iba a ser fácil para la familia viajar e instalarse. Pero la idea en un principio era indiscutible tenerlo allá al bebé. Sí, Nacho. Mientras voy, vean ustedes, allí donde están los colegas es donde estaba el edificio de Vicky. Quiero mostrarles que estamos literalmente a la vuelta donde está Naceli. Imagínense ustedes la situación, ¿no? 4 de la mañana la policía lo invita a retirarse por este llamado al 9-11. Ahí a media cuadra el edificio sobre Marcelo T. de Alvear. Y acá a la vuelta el hotel donde está alojado en estos momentos Javier Naceli. Nos dicen que todavía no salió de su habitación. De hecho, también hay una imagen que pasamos a producción donde se lo ve a Javier Naceli desayunando, o por lo menos tomando algo en el lugar, acompañado con su abogado. Sí, con su abogado. Sí, nos comentan que era su abogado. Nos vamos a acercar ahora para ver si podemos divisar por lo menos la imagen desde aquí, desde el ventanal del hotel. Pero perdón, Nacho, si tuvo una reunión con el abogado, entiendo que él supone que esta discusión, esta distancia que tiene con Vicky, no es una pelea circunstancial de una mujer que puede estar angustiada. Estamos al 9-11 en el estudio. Es algo que tal vez se iba de cauce, sino para que llamas a un abogado y no intentas redialogar con tu mujer. Y además me parece que acá, perdón, Nacho, es un poco lo que decía Mariana. Él es un hombre que por su posición en una corporación internacional tiene que estar cubierto. A mí me decían, es casi hasta por protocolo de la empresa. Y de hecho, Vicky, hace un tiempo, una de las últimas veces que vino a Buenos Aires antes de venir para el parto, ella había dicho que no quería nombrar al marido, lo cual le había llamado la atención porque estaba publicado en todas las revistas nombre, apellido, están casados legalmente, estaba su nombre en todos los títulos. Y sorprendió el leading con Susana también. Sí, sí, y sorprendió que ella pidiera que no se lo mencione con nombre y apellido por un requisito de la corporación internacional para la que trabaja. Y pedía un perturba bajo, evidentemente. Bueno, de hecho, fueron pocas las apariciones públicas en televisión que tuvo el marido. Pero fueron muy pocas en el leading de Susana, creo que una entrevista más, la que nos dio a nosotros acá para el programa. Sí, pero es verdad que él siempre trató de mantener el perfil más bajo posible, no dio de clara, salvo en lo de Susana, ¿no? Pero en general no se mostraba con respuestas o con ganas de ser famosa. Y también ella, a partir de él, digo, desde que ella está con él, también cambió muchísimo su proceder. Ahora, por ejemplo, me estoy hablando con una persona muy cercana a Vicky, dice que en este momento Vicky está llamando a sus amigos para que la vayan a visitar. O sea, como que lo que quiere ahora es ver gente. Después de tener un bebé, son días de tanta sensibilidad, de tanta contención, ¿no? Son días realmente difíciles que cualquier conflicto que se pasa, como fue en este caso, evidentemente, una pelea muy subida de tono, en donde ella recibió una agresión, uno naturalmente y por instinto lo que tiende es a proteger a ese bebé, ¿no es cierto? Que es lo más importante del mundo. Entonces creo que los límites empiezan a ser otros. ¿Se acuerdan que había pasado algo similar con Adabel Guerrero? No sé si se acuerdan que también, ni bien había tenido a su bebé, había estado en los primeros días, había tenido una crisis con Martín. Sí, pero más que nada tenía que ver con algo gracioso, que era con, claro, con el tema de los gérmenes. No sé si era tan grave. Acá me parece que porque es Vicky Zipolitaki se le quita gravedad al caso. No, porque de acuerdo. Porque sí, porque escuchás en los distintos programas, digamos, escuchás en los distintos programas que se banaliza el tema porque es Vicky Zipolitaki. Digamos, hay que escucharla. Hay que, digamos, prestar atención, porque no cualquiera por cualquier discusión. Sí, pero yo hasta ahora no escuché. No, Mariana, lo que se refiere, Pampito, es que Vicky sabemos que es una estratega del medio. Yo escuché decir que hasta podía llegar a estar armado. No, no sé si armado. Por cuestiones de prensa, lo escuché decir en algunos programas. Hay que ver que... Por eso digo que hay que... Por supuesto, me parece que un llamado del 9-11 decía de Vicky Zipolitaki. Por eso, hay que prestar atención. Una persona anónima absolutamente, sin embargo, con la misma seriedad. No sé si la policía reacciona con la misma rapidez, ¿no es cierto? Porque, la verdad, hay que decirlo, enseguida llegó el móvil, se invitaron a retirar al marido y después vino gente a asistirla. Ojalá siempre funcionara de esta manera. Y volvieron al otro día. Exactamente. Dos veces. Claro, dos veces eso llamó la atención. Yo creo, Mariana, que aquí la asistencia letrada es porque precisamente se está observando si la policía de la ciudad no comenzó ya con actuaciones por violencia de género. Claro. Acá la han ido a visitar dos oficios. Si ella no ratifica la denuncia en la policía de la ciudad, no puede eso, la de oficio. En algunos casos pueden iniciar de oficio de acuerdo al grado de la violencia de género. No nos olvidemos que las lesiones pueden no ser físicas. Bueno, ella lo aclaró cuando llama y dice que era un problema de lesiones verbales. Sí, a mí me parece que lo que dice el profesor es exacto porque, de hecho, obviamente, se le dio intervención a un juzgado, es el juzgado criminal y correccional número 41 a cargo del doctor Luis Alberto Zelaya, secretaría 122, a cargo de Matías Álvarez. Y bueno, me parece que tiene que ver con una suerte de cobertura por parte de Naceli porque si ella fuera a ratificar esta denuncia o quizá alguien en su nombre podría terminar en una declaración indagatoria. No nos olvidemos que ya estamos en el... Hemos hablado aquí muchísimas veces de la espiral de la violencia de género. Ya estamos en el segundo estadio. Recordá, Marina, que nosotros y Mariana, que nosotros hemos hablado que el primer estadio es la violencia simplemente intelectual en cuanto a gestos, a silencios, etc. Ya estamos en la verbal que generalmente provoca afectaciones de carácter psíquico. Igual la intervención de un juzgado para mí es una enorme novedad. Generalmente sí la intervención policial, un oficio, pero que directamente un juzgado se ponga al servicio sin una denuncia de una supuesta causa de violencia de género y se mueve con una persona famosa, ¿no es cierto? Y aparte en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí, después de Telma Fardín cambiaron cosas. Hay tolerancia cero, obviamente, con todo tema de violencia y una concientización muy grande de parte de toda la sociedad. Entonces, bueno, cualquier caso, por supuesto, tiene muchísimo impacto y sobre todo si se trata de alguien tan conocido. Y la agenda política, porque también que se incluya la ley Micaela García dentro de las extraordinarias, me parece que es una motivación que partió a partir del caso Telma Fardín contra D'Artes. Bueno, hay una unidad especializada, muy especializada, de la policía de la ciudad que está funcionando en la avenida Las Heras y Callao. Ustedes recordan donde estaba la comisaría 17. Sí, claro. Y tiene profesionales porque es multi e interdisciplinaria. Me consta porque a muchos de ellos, oficiales de la policía de la ciudad, lo hemos tenido de alumnos en la universidad. La policía de la ciudad es altamente especializada. Tienen psicólogos, aparte de la oficina de violencia doméstica, que depende de la corte, la policía de la ciudad. Sí, lo que quería sumar a lo que decía el profesor es que en el parte ampliado de la policía se habla de, bueno, labrar un sumario por averiguación de ilícito, como decía Nacho, y después dice, la consulta la hizo el oficial mayor Jessica Villalba a cargo de la Brigada de Violencia de Género de la Comuna 1. O sea, hubo intervención de la Brigada de Violencia de Género de la Comuna 1. Y, bueno, después lo que dice es que el oficial Villalba debe concurrir a la brigada, entrevistar a la señora Cipollizakis. En buena hora, como decía Mariana hace un ratito, que cuando haya una mujer violentada en La Boca, en Barracas, en Paternal, accionen de la misma manera que en este caso, que es el mismo edificio donde vive el que se encarga de los teatros de la ciudad, el señor Tellerman, que está en pleno barrio coqueto de Recoleta, Barrio Norte. Te digo, si esto es así, es un enorme cambio, es maravilloso, es una gran obra. Y va a ser importante el testimonio de los vecinos también, porque dicen que lo que yo escuché es que se escuchaban los gritos desde afuera, para describir un poco la magnitud de la discusión. ¿Qué podés decir de eso, Nacho? ¿Que los vecinos escuchaban algo? ¿Hay versiones de lo que ocurrió en el departamento? Con los vecinos que pudimos hablar, tanto nosotros como otros colegas, que estamos trabajando acá desde temprano por la mañana, mañana no han escuchado gritos, tampoco, a ver, gritos del episodio en sí de anoche, tampoco gritos otros días, lo que sí una vecina estaba bastante predispuesta a acompañar a Vicky, por lo menos así lo decía a nosotros, acompañarla en caso de que ella quiera erradicar la denuncia, entendía que ella estaba sola y no acompañada, y por lo menos no manifestaba esa inquietud. Lo cierto es que sí, sin duda que es un barrio que está prácticamente conmocionado por esta noticia, es un barrio tranquilo, vean ustedes que hay movimiento, lógicamente, por estar situado acá cerca de la 9 de julio, pero es un barrio realmente tranquilo de personas que prácticamente están todos yendo y viniendo de sus trabajos, o por lo menos algunos de ellos en este momento entrando y saliendo, y nos acercamos también antes a hablar con el encargado, y el encargado no tenía autorizado hablar con la prensa, Mariana, nosotros obviamente respetamos su trabajo, pero no quería darnos información. Recordemos que... ¿Es Marcelote de Alberi que esto, Nacho? A ver, ya te digo, es prácticamente 9 de julio, sí. Al media cuadra, exactamente, sí. Sí, a media cuadra de 9 de julio. ¿Este es un departamento que ellos alquilaron o le pertenece? Lo alquilaron cuando ella llega acá por nacer. Por el nacimiento del hijo, claro. Por las imágenes que se vieron es un departamento, que bueno, es un detalle menor a la hora, pero es un departamento muy lujoso, porque ella hizo un par de reuniones donde invitó a Marley, a la negra Bernas, donde invitó distintas figuras para, digamos, hacer como un baby shower, también hizo como un pijama party para festejar su baby shower, y se veía una casa lujosa. Lujosa. Pero recordemos que Vicky Zipolitaki, digamos, viene de una relación tortuosa, según ella contó, con Otavis. Donde no la habría pasado bien, donde también hubo violencia. Otro relato de violencia que ella hace, ¿no? Es un relato de una violencia más explícita, de en su relato someterla a ver imágenes de él teniendo intimidad con otras personas. Sí, sí, ella lo trató de enfermo. Y algunas cuestiones vinculadas a lo que eran las adicciones de Otavis, que entendemos... Al baby shower, hay un detalle, Marina, que no sé las mujeres que han hecho baby shower, si es así, pero bueno, ella me invitó el fin de semana, yo no pude ir, pero acá encontré la tarjeta, donde dice Salvador Uriel, da la fecha, el lugar, y firma Vicky, simplemente. Yo no sé si al baby shower lo participan y los que invitan son el marido, o sea, la pareja. Por si siempre usted es algo de la mujer. Él estaba, él estuvo presente. Por eso también llama la atención el pedido de bajo perfil, de no lo nombren, y después hace un baby shower, que me consta que llamaron a toda la prensa para ir, que está perfecto, porque es una persona pública. Sí, pero él estaba presente en un baby shower con toda la prensa, con Moria Casan, donde hubo una piñata, donde reventaron la piñata y caían dólares, como dice Noé. Digo, no es tan, digamos, lineal cuando pide, no lo nombren, pero después hace semejante evento. Yo tengo, no hay nada que ver esto con la cuestión de violencia. Estoy hablando con una persona que está hablando con ella en este momento, es un amigo muy cercano de Vicky, me pide que no lo nombre, lo vamos a respetar, pero me dice que Vicky está pidiéndoles que vayan a su casa, pero no quiere hablar del episodio de todo el año. Claro, quiere distraerse. Solamente quiero que vengan, quiero que vengan a pasar un rato y no quiero hablar del tema. O sea, es alguien de su círculo bastante íntimo, que no se enteró por ella, o sea, se enteró por los medios, primero que nada, dice no lo creí, porque la verdad nunca pensé que podía llegar a ser cierto, pensé que era un chiste, una broma, una broma de mal gusto, pero la realidad es que ahora Vicky le está pidiendo que vaya a su casa a pasar un rato con ella y con el bebé. Yo la escuchaba a Moria Casano hoy, que hablaba del tema, que ha compartido alguna cena con ellos y que él siempre fue amoroso con todo el mundo. Fueron raras las declaraciones de Moria. Sí, Moria, por lo menos el contexto que le dio es el de depresión postparto, no sé si lo dice desde bajarle el tono a la discusión y a la exposición mediática de la situación o desde la convicción, porque la conoce, puede hablar. Puede haber hablado Moria con... No, 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 digo raro el tema de hacer como una suerte diagnóstico psicológico cuando hay una denuncia en el 9-11. Pero aparte la depresión postparto es un diagnóstico concreto, no es que te parece que está un poquito sensible porque tuvo un bebé. Exacto, por eso digo. Diagnóstico que tiene una medicación, un acompañamiento específico, no es porque está sensible. Es decir que alguien sufre de depresión, no solamente que está triste en su vida. No, no, es esquizofrénico. No, me parece que está un poquito esquizofrénico, no, no es un poquito. Es un diagnóstico muy concreto, médico. ¿Qué tiene que ver eso con el tipo que le está gritando? Porque ella lo que aclara es que es un demente que está gritando. Es terrible eso también porque cuando uno repasa la historia de Vicky, Vicky tuvo otras relaciones que finalizaron con algunos conflictos como la del Pipi, que era uno de los novios, y otro novio más menos conocido que era un empresario rosarino que tenía un manejo económico muy importante y donde también la ruptura de esa relación, Vicky no dio detalles, pero todo hacía suponer que tenía que ver con un acto violento. Acá, habiendo un bebé de por medio, habiéndose casado Vicky, o sea, evidentemente es una relación que le ha dado otra formalidad. Sí, ella siempre dijo eso. Ella también se la notó muy cambiada. Por supuesto, el embarazo. Y el embarazo. Y ha sido una semana de mucha exposición para Vicky porque ella misma lo eligió de esta manera, quiso compartir la llegada de su bebé, por eso seguramente eligió hacerlo en Argentina. Ella tenía ganas de que todo mundo lo viera. Bueno, estaba hasta maquillada en el Quiroz. O sea, es un detalle, pero estaba hasta maquillada en el quirófano. Sí, pero porque venía de una persona que ella rompió bolsa en una producción. Bueno, pero esto marca también, digamos, lo que es Vicky, que todo lo mediatiza. También digamos que la transmisión de una cesárea en el Otamendi, qué sé yo, mía nació por cesárea en el Otamendi, y en esa época, hace nueve años, estaba prohibido. Sí, después cambió. Todavía no te dejan filmar. Después cambió. Y si te dejaban filmar, te pedían por favor no difundir, porque eso podía comprometer al personal médico. La verdad, eso llamó poderosamente la atención. Y sumo un dato, me dice gente del entorno que a ellos las primeras señales de alerta se las dio el hecho de ver la Vicky a la salida del sanatorio el fin de semana con el bebé en brazos, que la notaron un poco aturdida, un poco confundida. En un momento habla de la relación madre e hija. Después se corrige y dice, no, pero es madre e hijo. Ay, es que es una frase hecha, entonces me confundí. Y la verdad es que algunos dijeron, la verdad no la vimos bien a la salida del sanatorio y no lo decodificaron como un chiste más de Vicky, como una gracia de Vicky. La vieron... Un detalle, Marina, que tiene que ver con esto de exponerse todo el tiempo. También hubo una gente de prensa que trabaja con Vicky Cipolitaki que invitó a la prensa para ir a cubrir la salida de... Pero eso se hace... Pero eso es usual, Bambi. Bueno, pero si vos tenés una Vicky Cipolitaki que no está bien, que está aturdida, como vos decís, como también trascendió que, digamos, estaba muy preocupada porque no había podido darle la teta al bebé, no había salido, digamos, no salía leche. Le había costado un poquito. Claro, entonces, digamos, estaba preocupada por eso. Pero al mismo tiempo, por otro carril, si estás a la prensa para que venga la salida, digamos, no me haces nada con nada. Bueno, pero eso no es un dato menor. Digo, una amiga personal que pasó por esa experiencia en la misma clínica, la presión de la puericultora, que es más que lógico, porque la leche materna le contribuye un montón de alimentos más, pero a mi amiga no le pasaba. La presión fue tanto que se angustió y tuvieron que asistirla por ese tema. Bueno, pero hay que echar a la puericultora. Porque la puericultora, su función justamente es no amargarte, colaborarte. Bueno, en ese caso la deprimió. No puede ser un dato. Somos momentos muy raros. De extrema vulnerabilidad. De mucha vulnerabilidad, de mucha sensibilidad, no sabés qué hacer. El próximo paso. Y además es verdad que dar la teta es difícil. Y entonces, como no te lo avisan antes, hoy la verdad que la que tiene posibilidad es de cursos preparto en todos los hospitales públicos inclusive, pero no te avisan que dar la teta es difícil. Entonces parece que es algo natural, agarrás el pibe, se prende y es todo solucionado. Y la mayor parte de las veces no funciona así. Entonces la mamá tiende a creer que es culpa de ella, que hay algo que no funciona en ella o que no le funciona en el vínculo. Para eso están las profesionales que tienen las instituciones que se supone que tienen que acompañar. Mariana, el próximo paso de la pareja era casarse acá en Argentina con una gran fiesta. Y esto doy fe porque ya había gente que estaba empezando a preparar tanto su vestuario como el local, perdón, el salón, el catering, todo. Digo, ella tenía mucha ilusión de que después de que nace su bebé, casarse en Argentina. No, no, totalmente. Pero como dice Mariana, hay un bebé. Me parece que ella haya hecho esta denuncia, bueno, no de denuncia porque no ratificó la denuncia, pero este llamado y de alguna manera se hizo público y todo. Ella quiso protegerse de algo, digamos. Quiso de alguna manera sentarse de que esto suceda. Vio algo que le dio miedo. O sea, vio algo para llamar. Vos llamás al 911 cuando hay algo que vos sentís que no te podés proteger. Me dijo demente, la palabra demente. Loco, demente. Vio algo que le dio miedo y por eso llamó. No nos olvidemos un detalle que es muy importante, por lo cual para alguna legislación han sido convocados muchísimos médicos al Congreso de la Nación, que es lo que se conoce como estado puerperal. No estoy hablando de una patología como decía Carmela recién. Estoy hablando de un estado que es común a todas las mujeres luego de haber alumbrado. Que tiene muchísimo que ver en la investigación que nos toca a nosotros. Puede ser un atenuante en cualquier caso. Cuando yo escucho eso, a mí me hace ruido, ¿no? Porque parece que uno es la loquita que como detiene las hormonas revolucionadas. ¿No es cierto? La pelea es como culpa nuestra. ¿Sabés qué pasa, Mariana? Los médicos cuando opinaron, se llegó a ver opiniones que decían que el estado puerperal podía perdurar hasta 10 meses o un año. En otros casos con el advenimiento de la siguiente menstruación. Y algunos que dijeron que solamente duraba horas. Pero hay algo que todos los médicos tuvieron con testes. Y es que el estado puerperal existe. Sí, totalmente. Y es un estado particular de la mujer. Absolutamente. Lo que no quita, obviamente, lo quiero aclarar porque son momentos... Que no tengas razón. Claro, que tengas razón. Aunque por hoy hubo una discusión en donde él dijo cosas que no tenía que decir y se fue de mambo. Y esto le provocó, además de su sensibilidad por el estado puerperal, una alarma, ¿no es cierto? Te veía tocando el timbre, Nachito. ¿Le tocaste el timbre a Vicky? Sí, estaba sonando el portero eléctrico. La verdad que la idea no es molestarla. Sabemos que también está con un bebé recién nacido. Pero por lo menos para saber si nos está mirando y quiere decir algo a través del portero. Toco de vuelta. A lo mejor alguien que está con ella puede hablar. A lo mejor alguien que está con ella puede hablar. Contece algo a través de... Claro. Su amigo Leo, que está acompañando, su amigo. Exactamente. Ahí suena el portero, pero bueno, para ver si por lo menos atiende desde el departamento. Me parece que si los amigos fueron advertidos de que no iba a tocar el tema... Suena, pero no atiendan el portero. Pero hay algo, Mariana, que comenzó con el caso de Telma Fardín. Más allá de los abusos gravísimos del machismo, es importante detectar estos micromachismos que recién comentaba Pampito y Lucas. Por ejemplo, porque Vicky es la denunciante, por tal vez un determinado estilo de vida, un color de personalidad, desvalorizar su denuncia. Como si ella dejara de ser una mujer en alerta que llama a la policía por el hecho de ser Vicky. Eso es un micromachismo. Cuestionar a la otra persona por determinada actividad. Por ejemplo, Bede, durante tanto tiempo se ha hecho eso. Igual por mediática. Y bueno, como transmitió el parto, entonces ahora resulta que no puede llamar al 9-11. Igual me parece que esta vez se vio mucho menos que en otros pasos que involucraron a Vicky y Polita. Y me parece que hemos aprendido un montón. Esto es un mes, hubiera sido totalmente distinto. Sí, hubiera sido 100%. Hubiera pasado casi sin pena ni gloria como un dato de color. Y hoy es un tema que merece seriamente nuestra atención. Y me parece, volviendo a lo que decías de Telma, también hay un cambio de posición de Vicky. Yo me acuerdo cuando fue la denuncia sobre Otavis. La hizo a media lengua. La hizo en off a través de periodistas amigos. La hizo a partir de algún testimonio indirecto. La hermana, algún amigo. Pero ella te pedía encarecidamente no me vendas, no digas que te lo conté yo. Sin embargo, hoy me parece que al tomar la decisión de llamar a ella al 9-11 y exponerse a que trascienda... Es más consciente de sus derechos. Es más consciente de sus derechos, de también su función social. Si querés, ¿por qué no? Porque si no, caemos en la subestimación. Y como es Vicky, no es un mensaje. También es un mensaje. Incluso cuando después Otavis hizo público su problema con las drogas, ¿te acuerdan? Con un video que él habló a ella cuando se le ha preguntado por ese tema si había sido el factor desencadenante de la separación. Ella nunca, tampoco le tiró tierra ni lo embarró. Pero es un tema que se manejó con cautela. Ella dijo, yo de eso no quiero hablar. Nos separamos. Ahora, también es cierto que... Y así está vigilado, tampoco se la podía juzgar. La relación de Vicky con Javier Naceli, la relación de Vicky con Otavis arrancó de la misma forma. Un día aparecieron de la mano con un amor para toda la vida, con un amor muy así como es ella, como un torbellino. Y nosotros los medios que la seguimos de cerca, nunca nos habíamos enterado de la previa. Digo, todo lo que empieza rápido a veces también tiende a bajar rápido. Nosotros sabemos, sin duda, va a haber más información. Saldrá a hablar Vicky o veremos al marido hacer alguna declaración, quizás para explicar lo que sucedió. Nacho, quedamos conectados. Si hay alguna novedad, vuelvo con vos, ¿sabés? Perfecto. Seguimos acá, Dali. Muchísimas gracias. Y bueno, hablando un poco de todo el tema de violencia, que sin duda ha sido protagonista en estos días, no solamente en los medios, sino creo que en la conversación de cada grupo familiar o de amigos o de lo que fuera, ¿no? Está el país hablando de esto. Bueno, Adrián Suárez se refirió al tema de Juan D'Artés, dio una suerte de conferencia de prensa improvisada y esto fue lo que dijo. ¿Cómo te sentís en este momento? ¿De qué estás hablando con respecto a qué? A lo de D'Artés. Defraudado, decepcionado. Fue difícil. Yo personalmente viví una situación muy particular porque en un punto me tocó de cerca por el tema de... ¿De Vicente? No, de Simona, de... Juan estaba grabando... Con Ángela Torre. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que con el dato de Telma, yo no lo tenía como... nadie lo tenía. Si hubiese sabido lo de Telma, hubiese sido otra tu respuesta, sí. Por supuesto, y yo creo que... No, no, yo creo que porque para mí fue dificilísimo y hoy con la foto final, con esta foto trágica, en un punto, me interpelo yo y la verdad hice una evaluación totalmente equivocada. La evaluación mía en ese momento, entre el debate ético, de bueno, ¿qué hace un individuo? Bueno, se lo sacas, no, no... Decidí un poco porque yo hablé con él. Yo tuve una charla, yo no lo conté nunca, yo hablé con él en privado y le pregunté qué había pasado. ¿Te convenció? No, no es que me convenció. Yo siempre le creía a Calu, lo dije en su momento. O sea, sabía que lo que decía Calu era verdad y con eso... Y así fui a hablar con Juan. ¿Qué pasó? ¿Te confundiste? ¿Creíste que le gustaba de vos? Yo le hice todas esas preguntas a Juan. ¿Qué le contestaba? No, 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 créeme, créeme, Choco, créeme que no. Yo lo voy a judicializar. Dame la posibilidad que yo lo judicialice. Y ahí yo dudé y sentí que mi rol entre lo ético y lo judicial le di la posibilidad a lo judicial. Que en ese momento creí equivocado, ¿no? Soy un ser humano que puede acertar o equivocar en ese rol. Y vuelvo a repetir, con la foto de hoy hice una evaluación evidentemente muy equivocada. Primero quiero aclarar, no es que a Calu yo no la defendí. Esto pasó hace seis años. No pasó en Polca, yo no era el productor, significa que no era el productor. Siempre dije lo mismo, si hubiese pasado en Polca y yo me hubiese enterado, creo que hubiese pasado otra cosa. A Calu le creí, no pude hacer nada, lo único que hice en su momento es... Calu lo que dice es verdad, una mujer que dice, no abra la boca, no me beses así, tiene razón, y después tuve un tema en Simona, ¿lo he hecho o no lo he hecho? El descargo de Juan D'Artés, la nota que dio, las explicaciones al dar vuelta, decir, ella me buscó con 16 años y yo le dije que no porque ella tenía novio. ¿Cómo lo viviste? Una vergüenza, lo que dijo una vergüenza. ¿Cuándo? Me dio... tuve mucho sentimiento. Mucho. No, bueno, me dolió, me dio... ¿Pena? No, la pena sí, la pena y el asco de... Pasan todos los ámbitos eso, ¿no? Pero no me... Es una profesión que amo mucho. Y que se ensucie así, de esta manera, me da mucho asco, me da pena. Me da una profunda tristeza. Y verla a Telma, una nena de 16 años, es un gran dolor. Crisela Siciliani nos confesó también que sufrió maltratos en Patito Feo de parte de él como abuso de poder, que ya era su primer protagónico. ¿Estabas al tanto de esto? Sí, sabía que había tenido una pelea con Juan. Sí, sí, lo sabía. Sí, sí, lo sabía. ¿Una pelea buena, no? Sí, sí, una pelea... ¿Una pelea de actores? En su momento, sí, maltrataba una pelea de actores, sí, sí. Sí, fue en el 2009. Son peleas de actores. Esas cosas, de eso hablo, que a veces pasa en los... No tanto como lo que me contó Gris en aquel momento. Pero bueno, pero a veces cuando pasan estas cosas, es imposible de... Es difícil también como empleador, como empresario. Es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Hay un antes y un después para todos, ¿no? A partir de lo que sucedió con la revelación que hizo Telma y todo lo que ha sucedido con respecto a lo que, por ejemplo, Adrián dice, en su momento me debo haber equivocado. Hay mucha gente que está como yendo para atrás y decir, pará, ahora con el diario del lunes veo las cosas de otra manera. Hay un cambio de conciencia muy grande. Mariana, está la teoría del velo. El velo es que uno tiene una mirada con un velo adelante, como las novias, ponerlo, como las viudas que se usaban antes, y ve la realidad a través de ese velo. Lo que se dice cuando descubre una sociedad, un conjunto de gente que algo que no veía lo empieza a ver, se corrió ese velo. Yo creo que lo que sucedió con este tema, que sucede con la violencia de género, que está sucediendo con el abuso sexual infantil, es que se corrió el velo. Eso que no parecía tan grave, que parecía natural, que parecía que era excepcional, además, ya no nos es tolerable. Ese ve lo que no se podía hablar también. Algo de lo que no se podía hablar, que todos por ahí lo sabíamos y no podíamos hablarlo públicamente. Bueno, pero porque mucha gente no lo podía apreciar en su gravedad. A ver, cuando hablamos de machismo, bueno, no es tan grave, ¿qué te mandó a cocinar? Bueno, no es tan grave, te zamarré un poco. Algunos tenían conciencia de la gravedad de esto y otros lo minimizaban, o no lo podían ver, les parecía que era parte de la cultura o que pasaba, te digo, en un lugar lejano, una cosa excepcional, a gente muy rara y loca y enferma. Y de repente, cuando vos corres ese velo y ves la realidad de otra manera, lo ves en todos lados. También digamos que hasta acá, me parece, después de lo de Telma, obviamente hay algo tan potente, tan concluyente, tan inapelable en su relato que no ha lugar ningún tipo de discusión y ya nadie dice siquiera esperemos la justicia. Viste, que es otra de las frases que muchas veces enmascaran situaciones. Pero lo de Calu, entiendo que para un productor como Suar, era difícil tomar una decisión y juzgar algo que en definitiva era el sentido de una mujer en una escena. que se encuentre en esa situación, en este contexto, le va a ser más fácil. Y en este contexto, la justicia y la sociedad lo va a acompañar porque también, cuando vos echás a una persona en el medio de una tira, tenés que tener una razón justificada para reivindicarlo. O estar dispuesto a pagar el costo de legislatorio. Lo dijo claramente, entre echarlo o no con Simón y decidió optar por que la justicia, digamos, decía si fuera... Igual tiene que haber, Mariana, lo que creo que ya hay una comisión de mujeres, de actores, dentro de la Asociación Argentina de Actores, además de actrices argentinas, que está evaluando la instalación de un protocolo de trabajo. Esto ya se está haciendo en universidades, donde la cantidad de denuncias de alumnas mujeres para con profesores que toman la variable sexual para aprobar o reprobar a una alumna, sea eficiente o no, en un parcial o en un final, es inmensa. Entonces, creo que desde el mundo del espectáculo se está proyectando, casi como un plafón, situaciones que en lo cotidiano se dan. Con la diferencia, claro está, que el mundo del espectáculo es más pequeño, el conocimiento es más próximo. Obviamente, de aquí en más, Adrián Suárez acaba de bajar el pulgar a una persona que, obviamente, cayó en desgracia, por lo pronto, en una parte importante de la producción artística, televisiva, y con motivos válidos, porque no es una impresión de una declaración, sino que son cinco mujeres que sigue diciendo Bartés por su lado que se conspiraron para atacarlo, pero por lo pronto son cinco mujeres que coinciden en la terminología, en las situaciones, y yo insisto en un punto, yo no creo que haya justicia. Y dentro de uno, dos, tres años, lamentablemente, muchos me van a dar la razón, salvo que este país cambie. Yo estamos en pan para todo. Yo sí creo, lo que sí creo también es que no está o no estuvo en estos casos a la altura de las circunstancias, porque la justicia dejó sin herramientas a Calu Rivero, no pudo denunciar, porque ya había prescripto el delito. No solamente eso, sino que lo juicio en su contra, ¿no? Claro, la justicia la complica a Telma con la obligación de denunciar en Nicaragua. Está complicado, yo hoy hablé con Fernando Burlando, hay dudas sobre si continúa. No está oficialmente presentado en la causa, en el expediente. Él dice que sigue cercano, como una suerte de asesoramiento por afuera. Es medio difícil explicar la posición de Burlando, pero técnicamente... Los abogados que él había consultado... No es el abogado. No, no es oficialmente, pero los abogados que él había consultado para que lo puedan representar en Nicaragua, porque tienen que ser abogados que puedan ejercer también. Claro, porque estén habilitados para ejercer. Y le pedían muchísimo dinero, 500 mil dólares creo, para defenderlo. Esa la suma y él contaría con la venta de una casa. Juan de Artig tuvo durante muchos años cuatro terrenos en una zona muy interesante de capital, que es Palermo, en una enorme casa con pileta, que la vende para comprar una casa en un barrio privado, en Nordelta, más dos propiedades más. Y habría una de esas propiedades que ya estaba vendida para afrontar gastos judiciales de estas demandas. Sí, es muy caro litigar penalmente en cualquier país del mundo. Mucho más caro cuando litigas desde acá hacia allá, porque es una especificación, es algo muy específico. Y mucho más caro cuando ningún abogado te quiere representar. Y mucho más caro cuando tenés que representar a una causa de violación. Porque la verdad es que es independible prácticamente. No solamente por la denuncia en su contra, las denuncias en su contra, sino por la manera en que él se trató de defender. Terminó de enterrarlo de alguna manera. Ojalá igual tenga una muy buena defensa para que quede claro que si hay un fallo en contra de él no es porque no se pudo defender. Es que por eso, pero para... Está buenísimo lo que dijiste, Carmo, por lo menos me coincidió mucho en eso. Por eso yo creo, diciendo con lo que decía Luis, por eso yo creo que es importante que la justicia funcione más que nunca, no menos que nunca, para que cuando haya condena no haya ninguna duda. Y para que si en algún momento hay alguna absolución, también no tengamos ninguna duda de que esta absolución ha sido dictada porque efectivamente así fue el proceso judicial. Diego. Tenemos justamente, perdón, cierro esto. Ya que estamos en un proceso de cambio, de correr el velo, de exigencia, y la verdad que están cambiando cosas. Están cambiando cosas, lo dijimos recién. Están ocurriendo cosas hoy que hace un mes no hubieran ocurrido. Sí, en la conciencia colectiva, en los medios. Pero los cambios ocurren así. Sí, la sociedad empieza a reclamarle a los políticos, a los legisladores, a la justicia. Otra cosa es que antes no la reclamaba. Los legisladores van a tener que votar en extraordinarias la ley Micaela, algo que hubiese sido impensado en la secundaria del año pasado. Otorgarse y luego otorgarse... Pero por eso digo, tenemos que exigir más, no menos, porque si no, nivelamos para abajo. Mi comentario, y coincidiendo con Diego y con Marina, con los que coincido plenamente, es abiertamente reaccionario, porque soy un hombre tan grande que con 45 años he visto decenas de fallos que han caído. Ayer no teníamos acá un chico abusado, dos chicos abusados. Lucía Pérez, drogada, de una manera que el doctor ha dicho, de una manera bestial, ultrajada por tres personas, lavada con agua de mar, arrojada en la puerta de un sanatorio. ¿Y qué dicen los jueces? Que como le habían comprado síndor a Lucía, había una connivencia entre... Consentimiento. Claro, entre el darle droga, que ella se drogara, y que perdiera el conocimiento. No juzgó todo lo demás, además de una fiscalía que obró mal. Ante esto yo digo, obvio que estoy de acuerdo con Marina y con Diego, obvio que estoy de acuerdo con la justicia, pero una vez que salga la ley, Micaela, la reglamentación. Y con la reglamentación, los recursos presupuestarios, que hoy por hoy no están. Porque no hay opción a la justicia, además. Pero hoy no están, Marina. Lo planteamos como si hubiera un plan B. ¿Cuál es el plan B a la justicia formal? Como la entendemos, viviendo en un Estado de Derecho. Pero por eso dije que mi comentario es reaccionario. Reaccionario, yo que no. La justicia por mano propia. Yo quiero despabilar. A ver, ayer los vecinos, los vecinos de la familia que estuvo acá, ayer los vecinos hicieron un pedido de justicia en el barrio, con Lucas El Horazo, con una reunión, apoyando a una familia. Digo, también tenemos esa justicia, que después de tres condenas, o sea, de ratificar cinco veces que había existido abuso sexual por parte del padre, el tipo vive al lado. Sí, pero la justicia lo declaró culpable, Carmela. Por eso, bueno, por eso te digo, la justicia. Después de un proceso de 10 años. Sí, perfecto. Y después... Pero es peligroso el hecho de... No solo sigue libre, vive al lado. O sea, en el medio de eso... Trabaja en el mismo lugar que la mujer. Un juez de menores, un juez de menores que determina un perímetro, puede impedir, independientemente del caso penal de abuso, el juez de menores que está a cargo de la separación y de la tutela de esos chicos, que el tipo no viva al lado. La justicia tiene que manejarse de manera conjunta. Cuando vos te divorciaste, le digo porque yo soy divorciada, hay un juez de menores que interviene. Y dice, bueno, muchachos, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Qué día va a ver a la nena? ¿Qué día va a ver al nene? Hay un juez de menores que se encarga de esas criaturas. En este caso, Carmen, ni siquiera eso, porque al ser la perimetral, me refiero al caso que hablábamos ayer el viernes, al ser la perimetral, una condición de condena, no la puede no cumplir, porque tiene que ir en cana el día siguiente si no la cumple. Y sin embargo, bueno, digamos de ser las jueces que entiendan de género. Por eso tenemos que existir jueces. Es un caso donde claramente hay la corrupción en la justicia también, porque la misma familia admite que la influencia que tenía su padre, su padre, su padre. Y la clínica, Mariana, que vos marcabas ayer, digo, más allá de la justicia, si no estamos pidiéndole a jueces retrógrados que hasta ahora no hicieron un curso de género, salvo el 3%, hace tres años, que entiendan de lo que es, a ver, humanidad. Digo, esa clínica, más allá de la justicia, es decir, pará, tenés restricción perimetral, están trabajando juntos, te pongo en otro turno, te pongo en otra área, te pongo en otra clínica, te derivo y te recomiendo para que te contraten en otro lugar y que no estés asediada. Esa gente vivió un calvario, los chicos fueron vejados y torturados, esos pibes están marcados de por vida. Y el señor camina con la potencialidad de cinco años de condena. Pero también es la justicia, Luis, porque la clínica no acciona por los amparos que le metió la defensa de este hombre. Y claro, la clínica, ante un amparo no cumplido, se puede comer una demanda millonaria. Entonces, digamos, ahí pondera el interés económico por eso mismo cuando, porque también es la clínica. Pero el colegio vengo. Cuando dice lo he hecho o no lo he hecho, no es tan sencillo lo he hecho o no lo he hecho, la gente tiene derechos laborales. Yo lo que sí quiero recalcar que es lo que empezamos a ver también con estos nuevos casos, es el tipo de daño que genera, que es un daño permanente, que es un daño muy difícil de reparar, porque a veces en las estimaciones, como contaba Hermida el otro día, cuando dice, bueno, ¿cuánto le toca? Por si la toca un poquito, no un poquito, si sangró o no sangró, que es un cálculo técnico, que yo entiendo que alguien en la justicia lo tiene que hacer, no se toma magnitud de ese daño, que es muy íntimo y que es muy, muy permanente. Afecta y de por vida. Pero es que debería ser así, debería ser tenido en cuenta dentro del cálculo, por eso hay máximos y mínimos y hay agravantes y atenuantes. Pero el daño psicológico, Reina Rich tiene 60 años y reconoció que su padrastro intentó violarla a los 13 y habla de una sensación de vacío y de soledad. A los 60 años recién pudo decirlo. Impresionante, ahora seguimos hablando de este tema. Presentamos Sertal Cápsulas, Perlas, perdón, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales, dolores digestivos y dolores menstruales. Sertal, qué felicidad sentirse bien, mira. Lo haces por ellos, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Muchas gracias Sertal, Perlas, muy bien, bueno, vamos a hablar también de la final que se viene del bailando, ya estamos palpitando, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue la semifinal ayer también. Hoy la segunda semi. Hoy la segunda semi, así que enseguida toda la información. Llegó Sancor Seguros beneficia el programa en el que además de tener la mejor protección con las coberturas de la aseguradora líder, sumas puntos que podrás canjear por múltiples beneficios. Todo lo que aseguras tiene premios, compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresá a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Muchas gracias, Sancor Seguros. Bueno, ayer al final quedó la pareja de Sofi Morandi que todos pensábamos que iba a llegar con Serrano a la final. Menos Pampito, se le cayó la candidata. Yo quería que ganara Mika que se fue enojada. Iba a tener un problema porque ella tenía que estrenar el día de la final, ¿o no? Lo cambiaron. lo habían cambiado. Va al 26 de diciembre ahora el estreno de Nuevamente Juntos Pero bueno, ya me dijo que ayer que se iba a meter directamente sino claramente con Laurita y Cubero Furioso con Laurita también. Vamos a dar los detalles en un ratito. ¿Quieres refrescarte de manera saludable? Este verano con Chango Bajas Calorías puedes endulzar lo que más te guste de manera saludable porque con Chango Bajas Calorías tenés todo el sabor con la mitad de calorías. Una cucharadita y listo. Muchas gracias, Chango. Nos vamos a una pausa enseguida regresamos. Un tratamiento que te ayuda a lograr un pelo fuerte saludable y con volumen. Mira. ¿No podés controlar la caída del cabello? Megasistin. Ya son muchas las mujeres que probaron y comprobaron los resultados. Megasistin. Estimula el crecimiento desde el interior. Más fuerza, más volumen, más resistencia. Megasistin. Salud desde el interior. Muchas gracias, Megasistin. Muy bien. Bueno, decimos que la final está acá del Bailando, ¿no? Quedó Tofi Morandi y Julián Serrano como pareja ya finalista. Primero finalistas y bueno, hoy se dirime la segunda semifinal entre Jimena Varón por un lado y Meri del Cerro por otro. Creo que va Jimena, ¿no? Así que yo también tendría a pensar pero no sé, Meri también viene con un impulso. Sí, pero hay una cuestión del jurado que hoy contaba que me parece muy injusto para el resto de los participantes pero hoy contaba los integrantes del bar la Chippy y Lourdes que vieron cuando Flor Peña le hacía esta seña a Jimena Varón como que estaban unidas y que no, digamos que lo iba a bancar. Igual define la gente. No, bueno, pero el jurado siempre queda un empate y define el voto. Mica Biciconte se fue enojada porque sintió que siempre hubo diferencias con el resto de marco. porque lo de anoche Biciconte fue un boicot de una de las jurados que invitó a su fandom a votarle en contra. Está igual. La verdad, le tiró... Marina, en esta te banco. En esta estamos de acuerdo. Para la gente que no sabe, digamos, Laurita le dijo a toda su gente, sus seguidores que no la voten. No lo dijo directamente pero dijo mirando a la cámara, bueno, yo ya les dije en la primera gala que quiero que ganen ustedes en el contexto de una semifinal donde se están rompiendo el lomo dos parejas, donde hay otras dos que también se van a romper el lomo hoy. La verdad, eso y decirle a su gente, voten en contra de Biciconte que para mí es lo mismo. Fue horrible la actitud de Laura. Horrible. Vamos a una pausa, enseguida volvemos y lo discutimos a fondo. Muchas gracias, Musimundo. Bueno, ayer Serrano y Morandi le ganaron a Mica Biciconte y son los primeros finalistas. Vamos a ver el tape y enseguida debatimos sobre el tema. Dale. Por mil aplausos para ellos, acá están las dos parejas que hoy estarán viviendo esta primera semifinal del Bailando 2018. Locuras contigo que nos llamen locos a los dos que parece un accidente terminemos frente a frente. Me gustaron las dos, pero este primer punto es para la pareja número dos. Me dieron ganas de ponerme a bailar con ustedes. Contagiaron, así que mi voto es para la pareja también número dos. Yo voy a votar a la pareja número dos por la fuerza y la alegría. Voy a sumarme a mis compañeros. Voy por la pareja número dos. Votamos a la pareja número dos. Señores, voto unánime. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Mi voto esta vez va para Mika. Bien. ¡Re bien! Bueno, cuando votan para el otro lado me dan una sonrisa. No, que es fuerte que te pongan una piña en la cara, pero hay que seguir, hay que seguir. Ante una equivocación voy a elegir a la pareja que lo hizo de manera correcta, así que mi voto va para la pareja número dos. ¡Señores, para Mika Biciconte! Este es un momento en donde el que se equivoca pierde. Mi voto va a ser para la pareja número uno. Mika está odiada porque recibe el punto porque se equivocó la otra. Nadie me dijo porque vos estuviste bien. Yo lo iba a decir porque digo, pero yo sentía lo mío por el oro de ellos voy yo, como bueno, está bien, ya está. Voy a acompañar a Mika porque me encantaste. Nuestro punto es para Mika. Señores, cuando un duende un cinco ha sido así. Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el lontanar del amor. En este caso me voy a quedar con la pareja número dos. Perdón a las demás parejas que están acá presentes, pero les dije, quiero que ganen. Así que mi pareja, mi punto, perdón, es para la pareja número dos. Siento que vine como medio al pedo, ¿viste? ¿Por qué? Está bueno ser respetuoso también de cuando se elogia a un compañero. Lo que pasa es que ser respetuoso no es decir que preferís que gane una pareja como estamos todos compitiendo, pero son cuatro finalistas y los cuatro tenemos ganas de ganar. Por fuerza, por carácter, por alegría, mi voto va para la pareja número dos. Chicos, chicos, mi voto no vale, pero yo voto a Mika porque esto te espera la salida. La verdad que nosotros vimos como más por el hijo y precisa la pareja número uno. hasta el último día, hasta el último segundo seguís diciendo lo que pensás. Este voto para mí es para la pareja número uno. está parejo en esta vuelta para mí, pero me voy a inclinar por la fuerza en equipo, por el trabajo que vinieron haciendo todo el año y por sobre todo por la alegría que transmitieron que es algo que necesitamos muchos en este momento. Así que mi punto va para la pareja número dos. Mi punto va a ir para la pareja número dos. Y bueno, voy a apoyar en este último voto a la pareja número uno. Ambas parejas la rompieron todo el año pero en esta última coreo nuestro punto va para la pareja de Mica. Son finalistas del Bailando Sofí Barán y Julián Cerrano. Ante las injusticias a veces es muy difícil pero yo me veo con un aprendizaje que no hay que bajar los brazos con nadie. Por más personas basuras que tengamos por el frente hay que seguir. Hay que luchar hay que seguir. No hay que hacer diferencia con nadie. Agradezco a la gente agradezco a mi equipo agradezco a mi pareja a mis amigos a todos que agradezco a vos porque la paso muy bien. A mi coach a tu producción de 10 a Ángel a Polino a Flor muchas gracias. De verdad al bar a toda la gente no me interesa acercar esta no lo soy no tengo ganas pero me voy muy feliz agradezco y lo felicito al equipo campeón porque de eso se trata hay que felicitar y a toda mi gente que votó muchas muchas gracias hay que seguir. Se olvidó de nombrar a Laurita. Mariana Mica no llora nunca no es una chica digamos fácil de roer para llorar y esta vez se ve que estaba realmente enojada con bronca estaba con impotencia fue feo hablando en serio a mi me parece que la horadaron o hablo de Laura la horadó adrede me parece que fue artero que fue tenerla de punto para generar el resultado que generó y me parece que esto no les quita mérito ni a Sofía ni a Julián que ganaron en buena ley que son encantadores arrolladores todo lo que quieran y que seguramente se lo merecían pero me parece que no necesitaban esta mano extra de Laura Fernández simplemente por por odio no al certamen con el certamen estoy más que bien y estuve todo el año imaginate que vamos a llegar a la semifinal no llegan todos pero me voy enojada con Laurita porque siento que no valoró el esfuerzo y eso hay diferencia a la hora de evaluar y Cubero estaba enojado también estaba Cubero más enojado que ella porque se vio la animosidad y me parece que en ese sentido Flor Peña tuvo gestos de grandeza igual te cuento una de Flor Peña que hizo ayer cuando salían estaba el equipo de ella mirando ahí porque estaba Mica Biciconte dando notas en el hall de la flía y Flor Peña cuando salía trató de esquivarla a Mica Biciconte para no cruzarla y mandó a los asistentes de ella que miraran le fueron a avisar y ahí salió bueno pero eso quizá para que no interprete Mica como una provocación pero estuvo bien porque en un momento le dijo la verdad te mereces estar acá lo hiciste bien tenés con qué sos talentosa me parece que no es fácil reconocerle el mérito a aquel que nos cae mal ahora la actitud de Laurita me parece que no le suma a esa es nobleza la actitud de Laurita no le suma a Laurita digo una mujer que durante todo el año le fue poniendo palos en la rueda a otra donde nunca reconoció nada positivo de Mica creo que en este momento donde las mujeres no sé tampoco tanto contra Laurita che tampoco que es la belleza hasta acá llegó la paciencia de Tampito no la pudieron caretear claro era mudo que la pelea de todo el año era real que no se bancan Laurita ya está caminando a Mar del Plata no le importa nada levanta la paleta dice ya me voy confía años estaba en otra claro además ya le dedicó bastante tiempo salió su novio por primera vez por teléfono habló maravillas creo que un cabré nuevo ha nacido que expresa sus sentimientos por teléfono de una forma esa no te la creo quiero compartir mi vida con vos cosas que no se las dijo a nadie digo era un día en el lindo subido Mariana como dice Mariana se enamoró se enamoró lo que decía Mica ayer cuando salía enojada dice ojo que la vida es un boomerang hoy estás con este poder pero no sea cosa que el día de mañana es combativa me encanta el día de mañana esté en el piso le decía Laurita quizás la pena es que terminó dándole la razón a Mica en todo lo que ella decía que le pasaba a Laurita con ella la puntuación no es objetiva lo hace personal tiene un problema conmigo y Laurita la carenteaba y termina confirmando todo en una instancia y además el último día que ya no vale la pena ya estaba ella en otro nivel no tenía necesidad en una instancia donde siempre define el público tal cual era la gente la que iba a elegir o sea que por eso el comentario tendía a influir a la gente y su fan además tiene un fandom muy fuerte claro digamos entonces iban a votar claramente no digo todas porque no todas votan sino está su figura pero algunos votan para sacársela de encima esta rivalidad existía de antes no se generó en el verano es el único lo dijimos acá es el único odio real recuerden cuál es el origen Mariana recordemos cuál es el origen que en combate Mica Biciconte se sintió maltratada y siente que Laurita como mujer se cayó la boca y no la acompañó digo es un conflicto que tiene en el fondo algo profundo fue un cúmulo de cosas también hubo un contrato que Laurita no quiso compartir fotos con ella fue un cúmulo de cosas que digamos no se quieren bueno ahora sus apuestas quién gana Sofía Morandi Julián Serrano lo dije antes de que ganaran la semifinal y sigo yendo con mi hija sí lo dije lo dijimos en la radio dijiste que ganaba Mica gana Sofía solo para hacerle la contra Mariana Calabró Jimena Barón veremos gana Sofía gracias Garden Food Catering por las viendas saludables y light para el equipo miren que linda mi ropita si les gusta en Instagram voy a subir todo el look la marca y donde lo encuentran muchísimas gracias por acompañarnos mañana nos volvemos a encontrar si Dios quiere chau chau chau